Música Cuando ya pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Me he herido de corazón Con tus ardientes caricias Y tus brazos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he de olvidar Música Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juré por Dios Música Juraste que me querías Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Sembrar tu castigo Lo juré por Dios Por lo que hiciste conmigo Estas son muy, 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 muy apreciado Yo estoy en YouTube y Facebook Así que like y friend Y me llenaron El resto de los días En MarketSquare Gracias